Debo dar un tema que es bastante controvertido, yo creo que con lo que trajo el maestro Víctor Navarro vamos a hacer ahí un juego muy interesante de imágenes y de explicaciones. Bueno, el tema que yo estoy trabajando se llama arquitectura sobrepuesta, performance arquitectónico y dado que tengo muy poco tiempo vamos a tratar de hacerlo esto muy ágil. Yo creo que todos entendemos que la arquitectura sobrepuesta es un término nuevo que se da a partir de hace unos 20 años, en 1988, cuando vemos esta imagen de un despacho de abogados en Viena que diseña Cobb Jibben Blau y que esta es una imagen muy significativa de lo que es la reconstrucción en la arquitectura. Entonces, para tratar de identificar cuál es esa arquitectura sobrepuesta precisamente son esta manifestación de arquitectura nueva sobre una arquitectura ya existente que es diferente totalmente a la teoría de inserción de arquitectura nueva en los centros históricos que hay toda una teoría de contraste, de mimetizar, de analogías, etc. Entonces, esto se trata de establecer que la arquitectura que existe se va a quedar pero que va a venir una nueva arquitectura y se va a poner sobre de ella. Entonces, eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y por el término de performance arquitectónico es como la disyuntiva en saber si es una arquitectura sobrepuesta o realmente es un performance. ¿Qué es un performance? Bueno, el término performance tan utilizado dentro del idioma inglés puede ser una expresión idiomática con múltiples referencias y connotaciones. En el idioma castellano aún no se encuentra un término fiel que nos permita de manera generalizada identificar a qué nos referimos. Para efectos de este trabajo retomaremos el concepto utilizado en las artes plásticas que nos dice que performance es una acción espacial que casi siempre es azarosa. Retomando un poco de una idea que nos comenta la doctora Edinger en un libro que acaba de publicar podremos decir que en el análisis de la arquitectura antes interesaba la monografía acerca de los arquitectos u obras con atención a asuntos como autoría, estilos, series o escuelas y el uso de modelos o convenciones. Ahora se observa cada vez mayor la atención dada a los procesos, lo temporal, lo dinámico y lo híbrido. Para este estudio yo propongo un método de análisis dialógico que es la biología, es esa comunicación entre el pasado y el presente. Entonces para ello retomamos un concepto del arquitecto, primero del sociólogo Edgar Morán que nos dice El principio dialógico puede ser definido como la asociación compleja, complementaria, concurrente, antagónica de instancias necesarias conjuntamente para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado. Del cual Montagnola, que es un doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña, lo retoma y dice El mundo de la arquitectura es dialógico y el análisis de la arquitectura debe ser dialógico para llegar a explicar la complejidad del objeto de estudio. Ser dialógico es reinterpretar, no sólo analizar, situarse en el mismo tiempo en planos diferentes, no sólo enumerar varios aspectos, tener una posición ética objetiva y una posición ética subjetiva con respecto al espacio para hacer un análisis dialógico, debemos situarnos dentro y fuera del espacio arquitectónico. Esto lo dice el maestro Montagnola. Bueno, traigo una serie de 10 proyectos para explicar este concepto. Lo vamos a pasar muy rápidamente, dado que no tenemos mucho tiempo. Y bueno, es el primero que vamos a ver. Y nosotros observamos esa oficina que es la ampliación en un ático, en el cual tiene 90 metros cuadrados de construcción y que el área que se agrega es una sala de juntas, un cubículo y un área secretarial, son 90 metros cuadrados. Entonces, podemos ver no sólo desde arriba, que son las fotos más conocidas, sino desde abajo, cómo se observa ese agregado. Y bueno, un enfoque más cercano y ver cuáles son las escalas, cuáles son las dimensiones de esa calle tan estrecha y cómo surgen esos objetos inexplicables. Y bueno, para tratar de entender qué es ese espacio, bueno, es un despacho de abogados que es muy famoso en Viena y que tiene varias líneas de acción. Y eso es la página que encontramos en internet. Es Schupich Sport Winischoi. Espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, ahí nos dice que este despacho, desde 1949, se ha dedicado continuamente a crear una línea entre lo pasado y el presente. Y le explica que un ejemplo de esto es la arquitectura que Cobb y Benblom hizo en proyectos de ampliación. O sea, lo toma como una marca comercial para promover su firma de abogados. El segundo caso, también es en 1988, es en el Parc La Villers, es las famosas folies de Chumi, de Bernard Chumi, en este parque. Y precisamente la folie número 3, que es la folie del teatro, el cual está adosada a un espacio que sirve como un pequeño teatro ahí en ese parque. El que sigue es la folie número 4, la folie Yandier, que es la folie Enero, y que también es un área administrativa, que son espacios que ya estaban, y que de repente surgen estos objetos que se montan encima de esta arquitectura. Nada más como referencia, hay que recordar que en el siglo XIX, esta área del parque era un área de mataderos, donde existió más bien todo un complejo donde se mataban todos los animales y se surtía de carne toda la ciudad de París. ¿Qué sigue? Seguimos viendo la folie número 4, la folie Yandier. La folie Yandier, la folie Yandier todavía. Y bueno, ahí es una imagen muy interesante porque esta imagen está desde una estructura del siglo XIX que funcionaba como un mercado, entonces ahí se expendía toda la carne que se producía de la matanza de los animales, y esa es la única estructura de metal que se conservó en el proyecto del Parla Bilet. Después, vamos a un proyecto también de Bernard Chumi, que es el de Fresnoi, son unos estudios de artes escénicas. Están en la ciudad de Turcuá, que es de la región de Lille, y bueno, aparentemente dicen, bueno, esta es una arquitectura que podemos ver en cualquier lugar, tal vez un Jaité, pero ese es todo un frente. La siguiente imagen, nos podemos dar cuenta que allí existía una bodega y que el proyecto de 1991 se monta realmente sobre el edificio. Entonces, todos los proyectos que vamos a traer tienen como esa característica, que es el que llega a la arquitectura y se sube al edificio. Y bueno, esa es una foto también del interior y los estudios son estudios de grabación y sigue quedando ese vestigio de arquitectura preexistente dentro del edificio. Ahí nuevamente otra imagen de cómo se sube a la nueva estructura en este edificio que ya existía. Bueno, este proyecto yo creo que es un poco más conocido, es el domo de Reichstag, este es de Norman Foster y este fue en 1996, creo, y esto sale de un concurso, este domo contiene ahí una galería y bueno, también llega y se sube sobre el edificio de Reichstag, el edificio neoclásico. Y aquí se puede ver cómo está esa estructura. Esta, bueno, esta es reciente, se inauguró en el 2006, es en el Museo Reina Sofía, en Madrid. Esta es una obra de Januvel. Entonces, en ella, por un frente vamos a encontrar este módulo que son módulos de elevadores y por el otro lado que está la estación de Atocha, vamos a ver también una estructura muy interesante, la que sigue. Entonces, esa es la estructura que queda enfrente de la estación de Atocha y vemos cómo llega la estructura y también se sube al edificio. Esto viene desde otra perspectiva, es la misma estructura. Esta es una estructura que se da en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona. Este proyecto es de Vía Plana y de Elio Piñón. Esto antes era una antigua casa de la caridad y bueno, es toda una cristalera que hace un nuevo espacio y que la particularidad de esto es que estando ahí en el patio, hasta lo más alto, la inclinación que tiene esta cristalera, se puede observar el mar, se ve el Mediterráneo estando ahí en el patio. Entonces, es algo muy interesante el concepto de cómo estás en el patio, ves hacia arriba y ese es el espejo donde puedes ver el Mediterráneo. Ahí se ve un poco más claro cómo se puede ver el puerto. Entonces, desde abajo se observa el puerto del Mediterráneo. Y eso es un poco el contexto del edificio de la antigua casa de la caridad. Este, bueno, los que estuvimos hace un rato en el seminario de video les platicaba de este edificio que es muy interesante. Es el Palau de la Música Catalana. Este es un edificio tradicional, es de Luis Domenech y Montaner, que fue hecho en 1905 y que esa es la imagen original. Las intervenciones que ha hecho el arquitecto Tusquer son tres, la más reciente en el 2004, donde vamos a ver algo interesante. También nos propone una vidriera, una especie de vitrina para proteger parte del edificio. Ahí también, en la parte de atrás, hay una iglesia. Había una iglesia, pero se demolió para construir la ampliación del Palau. Aquí están las cuatro etapas en las que fue realizado el proyecto. Y bueno, vemos la maqueta en una parte de la esquina. En esta esquina, todo eso está trabajado con tabique aparente. Entonces, aquí está creado en bajo relieve un árbol de 22 metros. Y todo esto es una vidriera, o sea, llega a cubrir el edificio, llega a protegerlo. Aquí se ve más claramente cómo está esta vidriera. O sea, se monta sobre el edificio. Sí, más imágenes de eso. Y bueno, otro ejemplo también lo vas a encontrar en el mismo Barcelona. Este es el mercado de Santa Caterina. Es un proyecto de Erick Miralles y Benedetta Tagliagú. Este fue inaugurado también en el 2006. Y es un mercado que tiene toda la tipología del estilo neoclásico. Entonces, se llega con esa estructura y se sube en ese edificio. Ahí se ve más claramente los frontones y toda la tipología neoclásica. Y cómo llega el Erick, le dicen por allá, y se sube sobre este edificio. Bueno, tal vez lo que me motivó a hacer este ejercicio de investigación fue este edificio. Esto lo acaban de inaugurar en febrero de este año y salió en una revista, en Architectural Records. Entonces, cuando lo vi, me pareció muy interesante esta primera imagen que nos dice que es una estación donde se produce la electricidad por medio de carbón, que fue antes, que ya no estaba en uso. Y que podemos ver además aquí una estación de servicio para servicio de llenado de gasolina y las dos naves donde estaba esta planta donde se genera la electricidad. Eso era lo original. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, bueno, llega Gerson Andemero, que es el arquitecto que todos conocemos que hizo el estadio nuevo, que todos nos deleitamos en las Olimpiadas. Y bueno, se sube sobre este edificio. Primero hace un acceso, hace una plaza urbana, demuele lo que es la estación de servicio, crea un nudo verde y aquí es algo muy interesante. Se sube y crea un espacio donde esto es acero oxidado y crea una ampliación. Y también vamos a ver que aquí está casi flotando el edificio. Entonces esto, por medio de tecnología muy avanzada, pudieron subir todo esto. Lo que sigue, y bueno, aquí se ve del otro lado cómo está casi flotando el edificio. Y aquí ya una vista aérea. Y aquí se sigue viendo el edificio flotando. Y bueno, unas tomas del interior que uno creería, bueno, ¿qué pasa con el interior? Casi siempre se hizo el trabajo en fachadas. Bueno, pues el interior también es totalmente renovado, toda la estructura es nueva, es reconstruida. Y esos son los espacios que quedan en el interior. Este, bueno, este es un espacio que todavía está en proceso de construcción, también es en Barcelona. Son las arenas, la Plaza de Toros, las arenas de Barcelona. Y esta es la imagen original. Desde hace, no sé, unos 10 o 20 años ya la Plaza de Toros ya no estaba funcionando. Y resultaba un lugar donde se reunían gente que se dedica a hacer maldades. Sobre todo, se les atribuía que los romanos vivían ahí y que pusieran su centro de reunión. Entonces, llega Richard Rogers y actualmente se está haciendo todo un desarrollo para un centro comercial. Centro comercial que va a tener oficinas, que va a tener pista de patinaje, que va a tener áreas comerciales, áreas de negocio, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el proceso de la obra. Entonces, todo lo que está adentro fue demolido, fue retirado. Y lo han sostenido sobre todos estos pilotes, lo han sostenido en el aire, queda vacía la Plaza de Toros, la que sigue. Y bueno, aquí está un poco más del proceso de construcción. Este edificio lo esperan terminar en finales del 2009, aunque llevan cierto retraso. Creo que se van a inaugurar en el 2010, la que sigue. Y bueno, esta ya es de las imágenes, creo que de hace un mes, dos meses. Y bueno, aquí ya podemos ver cómo surge la nueva estructura, cómo se va a subir sobre la Plaza de Toros y va a quedar arriba. Es un domo lo que van a poner ahí. La que sigue. Y esa es la imagen ya final del proyecto. Claro, esto es un render. Y eso es así como se espera que se vea. Y aquí van a construir también un edificio de oficinas. Y aquí está Par, que al vivo. La que sigue. Y con esto vamos a terminar. Les quiero leer un párrafo de un filósofo, sociólogo, Jean-Paul Rillard, que lo saqué de un libro que se llama El Sistema de los Objetos, y dice He aquí, como un arquitecto, toma por su cuenta una granja vieja de la isle de France. Los muros podridos por falta de cimiento han sido derribados. La parte de la trofe primitiva, situada hacia la casa sur, hacia la cara sur, ha sido suprimida para permitir la construcción de una terraza. Los tres muros gruesos han sido naturalmente rehechos. La impermeabilidad se ha logrado mediante un vacío de puntos 70 metros, bajo el pavimento alquitranado, a ras del suelo. Ni la escalera ni la chimenea existían en la antigua construcción. Ladrillos de Marsella, losas de Clamar, tecas de Borgoña, garage en el jardín, grandes puertas, ventanas, la cocina es moderna en un 100%, lo mismo que el baño, etc. Pero la armazón, en buen estado, ha sido utilizada para aún de nuevo en la construcción. Pero el marco de piedra de la puerta de la entrada ha sido cuidado, protegido después de la destrucción. Las tejas y las piedras han vuelto a ser empleadas. La mesón francés, mayo de 1963. En efecto, las fotos nos muestran lo que queda de la antigua granja después de consulta con el arquitecto y de sus elecciones categóricas. Tres vidas y dos piedras. Pero sobre esta piedra levantaré mi casa de campo. En estas cuentas piedras, simbólicamente, inaugurables del portal descansa el valor de todo el edificio. Son ellas las que disculpan el conjunto de todos sus componentes que la modernidad lleva a cabo con la naturaleza, con la intención inocente, sin embargo, de aumentar la comodidad. El arquitecto, convertido en dueño de granja, en el fondo se ha construido una casa moderna de la que tenía ganas. ¡Gracias!